El plagio de un menor y su progenitora se presentó el pasado miércoles 6 de mayo, cuando cinco hombres armados con revólveres y pistolas ingresaron a la vivienda de la madre y del niño y después de intimidar a los miembros de la casa, procedieron a llevarse con rumbo desconocido a la mujer de 22 años y a su hijo de 8 meses de nacido. En la zona rural del municipio de Buenos Aires, un sujeto en compañía de cuatro más ingresaron a una finca y de ahí se llevaron por la fuerza a una joven de 22 años y a su hijo de 8 meses de nacido. Después de conocer la información de familiares y vecinos de las víctimas, las autoridades desplegaron un operativo que logró el rescate de sanos y salvos de la madre y su pequeño. Unidades del GAULA inician una labor de verificación, de información y de investigación y logran ubicarla en zona rural igualmente del municipio de Buenos Aires, vereda San Francisco, en una habitación de una finca en la cual estaba obviamente en precarias condiciones, en la situación para la mamá y para la bebé. Nos complace que precisamente en el Día de la Madre nosotros podamos darle esa noticia satisfactoria a la ciudadanía. Este caso de secuestro también es considerado como un claro hecho de violencia contra la mujer, ya que el jefe de la banda de secuestradores, alias Cari Bueloco, resultó ser el compañero sentimental de la víctima y padre del menor de 8 meses de nacido. Hay unas pretensiones de carácter sentimental, un tema que estamos precisamente verificando, que en fin de cuentas resultó precisamente en el secuestro de la joven para lograr precisamente esas pretensiones. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su judicialización, alias Cari Bueloco es investigado por el delito de secuestro simple y agravado. Según la policía, en lo que va corrido el 2015, son 14 personas las capturadas por el delito de secuestro en el Cauca. Después de ser recuperadas de sus captores, las víctimas regresaron con sus familiares, permitiendo que precisamente el Día de la Madre fuera celebrado por madre e hijo en libertad y en el seno de su hogar.